Cristal, no te favorece esa armadura, eh. ¿Por qué? No sé, estás como muy voluminosa. Así mejor, hombre. Más tú, ¿no? Hombre, eso seguro. Vale, pues cuando quieras. Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Locura Craft. Ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Hoy volvemos a estar con Pepe porque estamos de nuevo con el Future Pack y ya sabéis que él me está ayudando un montón porque comprende estas tecnologías futurísticas que a mí pues me vienen costando un poquito más. Pero no os preocupéis porque vamos a hacer muchas cosas súper divertidas que nos van a llevar a un camino muy lejano en el futuro. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? Nerviosa, preparada, un poco de todo. Vale, chicos, chicas, escuchadme bien porque esto es muy importante. Si estáis siguiendo el mod del Future Pack con nosotros, tanto Cristal como yo estamos poco a poco enterándonos de todo. ¿Vale? Poquito a poco. Entonces, Cristal, ¿puedes darnos un resumen de lo que vamos a hacer hoy? ¡Ay, me siento como en un examen! ¡No me gusta! Vale, bueno. Bueno, como recordáis, chicos, si lo visteis en el anterior vídeo, tanto Cristal como yo fabricamos todas estas máquinas súper futurísticas que necesitaremos para todos los progresos del Future Pack. ¿Vale? Cristal tiene su salita especial y yo tengo aquí mi salita especial. Lo que la mía es de un color especial también. Sí, la mía es un poco sosa, la hice así deprisa y corriendo y así se ha quedado. Ya la cambiaremos. Sí, igual la cambiamos. Entonces, chicos, hoy vamos a usar el escáner. Vamos a hablar primero del escáner, ¿vale? Se lo explicaba antes a nuestra amiga Cristal. El escáner es esta maquinita de aquí. Es el escáner de mesa, no el escáner de mano. El escáner de mano, no sé por qué, lo he guardado. Es este de aquí que tengo yo en mano. Eso es, el escáner de mano es muy importante, más de lo que parece, porque si le damos a clic derecho y nos vamos al árbol tecnológico y clicamos a cualquiera de las cosas que hemos ido investigando, podremos tener información. Y aunque parezca aburrido, si tú te pones a leerla, suena bastante interesante. Es como que te va contando lo que tienes que hacer y te va dando pistas de cómo tienes que ir investigando todo. ¿A que sí, Cristal? Ostras, espérate, que es que yo esto todavía no lo había visto y estoy viendo ahora todos los crafteos que te muestran. Claro, a medida que vas investigando, podremos ir crafteando nuevas cosas hasta llegar hasta nuestra super nave espacial, que creo que se puede hacer. Oh, Dios mío, quiero salir volando ya. Que de hecho, si abrimos el Mysterious Document, que no tengo en la mano, pone que el paso final del Future Pack es una nave espacial. Ah, mira. Preparadísima. Yo, cada día me sorprendes más. Entonces, si lo abrimos, como veis, sale en gris los dos primeros pasos. ¿Por qué? Porque es el de conseguir el escáner y el de escanear las cosas. Nos falta el de tener cerebro, que no lo tenemos. ¿Que no tenemos cerebro? No lo tenemos. Y luego conseguir todos los pasos hasta la nave espacial. Vale. Entonces, pasos del escáner, Cristal. Si lo abrimos, pone S... Puedes abrirlo tú también, ¿no? Sí, sí, esto sí. Vale, pone SOS. Blan, ayuda, socorro, escanea las cosas. Entonces, si sale una barra amarilla, como le salía a Cristal el otro día, significa que la barrita amarilla que está a la izquierda es lo que algo falta por escanearse, ¿vale? Si está la barrita completa, es que lo has escaneado entera. A mí no me sale nada porque creo que no lo hemos escaneado todavía nada. Luego, si sale una cruz amarilla en la parte del escáner, mira, por ejemplo, ¿veis? Aquí está la text table, le sale casi entera. ¿Por qué? Porque le falta algún blueprint seguramente por escanear. Luego, una vez escaneamos algo, si sale una cruz amarilla, significa que nos hemos equivocado de investigación, pero se puede escanear. Una cruz amarilla significa que no se puede escanear. Un puzle significa que requiere varias tecnologías para investigarlo. Y un tick verde significa que está totalmente escaneado. ¿Te ha quedado claro, Cristal? Sí, yo estoy en busca... ¡Eh, un puzle! ¿Ves? Si sale un puzle es porque... Yo no lo puedo ver porque es tu investigación. Ah, no, qué pena. Pero significa que necesitas más de una pieza. Mira, mira, hazlo, hazlo. Entonces, si pongo la text table y, por ejemplo, pongo, no sé, ¿qué has puesto tú? Yo no he puesto ninguno y ha salido el puzle, por si quieres enseñarlo. Ah, sale el puzle porque significa que necesitamos algo, algo no estamos clicando. Y ahora ponlo en termodinámics para que veas lo que pasa. A ver, lo ponemos en termodinámics, que sería esta de aquí, está seleccionada, le damos a escanear y nos sale una estrellita amarilla, que significa que nos hemos sacado la blueprint que... ¿Cristal ha cogido? ¡Me la he robado! Puedes volver a ser lo que te vuelve a dar otra, ¿eh? La has puesto, ¿no? No, ¿has vuelto a salir otra? Ah, pues ha aparecido. Bueno, entonces, la blueprint se llama Production 1, ¿vale? La blueprint Production 1, si la ponemos en el researcher que vimos el otro día, la ponemos aquí, nos dirá, si clicamos, creo que aquí, efectivamente, qué necesitamos para seguir nuestras tecnologías, para desbloquear una nueva tecnología. Entonces, si pongo los hornos, se empieza a investigar, ¿veis el porcentaje? Que va aumentando, 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 significa que se va desbloqueando. Creo que este porcentaje aparece en la blueprint, te pone cuántos segundos o cuánto de duración se necesitaría. Una vez terminado, nos dirá, tu investigación ha terminado, y nos permite el Industrial Furnace, que de hecho ya lo teníamos aquí puesto, Industrial Furnace, que aquí pone que no lo he investigado, pero realmente sí, o sea que realmente sí que debería poder investigarlo, no sé por qué me pone eso. Es raro, ¿no? Realmente está terminado. Yo estoy haciendo este. ¿Y no me da nada? ¿No te lo he puesto abajo? No. ¿Como que ya lo has investigado? No, yo no he visto nada. Vaya estafa. Qué raro. No sé. Bueno, voy a coger mi text table, no, mi text table no, porque ya la tenemos. Vamos a coger el Researcher, ¿dónde está? Aquí. Creo que, no, 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 el Industrial Furnace, es lo que tenemos que fabricar. Es que esto, son unos pasos tremendos. Cristal, vamos a intentar fabricar el Industrial Furnace. Claro, sí que podemos, sí que podemos. Lo que pasa es que necesitamos hornos, más hornos. ¿Más? ¡Madre mía, más hornos! Yo voy a traer hornos, no te preocupes. Voy a coger piedra. Esta es a la cabeza más grande, como me sigan pidiendo hombros. Necesitamos 24 de piedra, ¿vale? Para hacer tres hornos. Ya he hecho los cálculos antes porque los había dejado preparados porque sabía que nos lo iba a pedir. ¡Ay! Ya está, tengo 24 de piedra. Entonces, los hornos los podemos hacer aquí también, ¿vale? Podemos utilizar la text table para hacerlo. Sí. Como comentábamos el otro día, es muy útil porque puedes guardar aquí las cosas, que es como un cofre. Ahí, listo. Tengo cuatro hornos. A lo bestia ya. Y entonces ahora necesitamos hacer... Bueno, ¿me prestas hierro, porfa? Claro. ¿Y un cristalito, porfa? Claro. Bueno, no. Los cristalitos son míos. Son suscriptores y no te los puedo prestar, lo siento. Los compartimos. Los compartimos, los compartimos. Entonces, primero tenemos que aplicar los tanques, ¿vale? Para los tanques necesitamos copper, que es lingote de cobre, y cristal. Entonces, vamos a ponerlo aquí, sacamos dos y hay que sacar otro más. Si quieres saca solo uno, porque como va a sobrar uno... Me he perdido. ¿Cómo se hacían esos? Cuando vas al Industrial Furnash, clicas sobre tanque y necesitas un lingote de cobre y cinco cristales. O sea, cinco suscriptores tuyos. Os ponéis aquí y os investigamos. Vale, tengo dos. ¿Cuántas hacían falta, perdón? Tres, pues te doy uno. Compartir es vivir. Genial. Entonces, ahora, si vamos al Industrial Furnash, ya podemos ponerlo y tenemos nuestro Industrial Furnash. I need more buckets. Madre mía. Vale. Vale. Es que me ponía que la receta era muy grande como para fabricarla en el inventario. Lógico. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? No me lo deja. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? No, no me deja. ¿Qué te pone? No me deja coger... Vale. Nada. Ya está, creo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Sí? Ahí está. Es que no me salía nada. Me salía invisible. Pero, ¿me has dejado tus cosas? ¿Me las has puesto aquí como en el... No. Ay, mía. Oye, si me las quieres dejar yo, vamos. Vale. Entonces, antes de poner el Industrial Furnash en ningún sitio, vamos a nuestro escáner. Ponemos... Quitamos la text... Bueno, quita tu text table. No quiero... Toma. Entonces, ponemos el Industrial Furnash y tenemos que empezar a probar. Si no hubiéramos visto vídeos, tutoriales, tendríamos que probar todas las opciones. Entonces, como ya lo tenemos preparado para que no os aburréis demasiado, vamos a empezar con Hydraulics y os vamos a enseñar que con Hydraulics, en teoría, no debería salir nada. Una cruz amarilla. No, porque... ¿Tenías una Blueprint ahí? No. Mira, ¿lo ves? Si pongo Hydraulics, sale puzzle. Si pongo Hydraulics y Engineering, nos va a salir la Blueprint Block Breaker. Hazlo tú, si quieres. Pero yo ahora mismo he visto una Blueprint diferente que no he cogido y tenía otro nombre, como de aluminio o algo. Claro, aluminio es si la hacemos con Thermodynamics. Escaneamos y nos sale la de aluminio. ¿Lo veis? Ahí pone, señalo en la pantalla como si estuvierais delante de los suscriptores de aluminio. Y por último, creo que por último, necesitamos Neon Energy. Entonces, Neon Energy. Y tenemos la de Energy Generation 1. Como veis, la barra no está amarilla. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la Blueprint, no hemos ido luego a nuestro researcher a investigar la tecnología. Por eso nos permite seguir sacando la Blueprint. Entonces, si vamos al researcher, por ejemplo, y hacemos la de... ¿Cuál podemos hacer? La de Thermodynamics. De todas maneras... ¿Eh? No, por ejemplo, digo... La de aluminio te pone los recursos que necesitas. ¿Lo ves, no? Que pone Bauxite. Need a resource. Bauxite. Le damos aquí y nos pone... Necesitamos dos de Bauxite. Ponemos 26. Así. Y se empieza a investigar. Vale. Vale. Y pone... Tu investigación del aluminio ha concluido. Si nos vamos a nuestro escáner de mano, veremos que se nos ha añadido la producción y el aluminio... ¿Ves que se te ha abierto como una nueva pestaña a la izquierda? No, a mí no se me ha abierto nada porque yo estoy escaneando todavía la cosa esta porque me sale una interrogación todo el rato. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué es mío y no es tuyo? No creo, porque antes sí que lo he conseguido. Oye, que yo quiero compartir con Crystal, ¿eh? Minecraft. Como no me dejes, te rompo. ¿Con qué lo habías hecho? ¿Con qué de los poderes estos de la derecha? Eh... La... Ah, ve... Un segundito. Y, bueno, ahora lo haces tú también. El de aluminio es con Thermodynamics. Pues eso pongo y me sale que no le da la gana. No sé por qué. ¿Pero no te sale la blueprint de aluminio? No, no, te juro que no. ¿En serio? Si le das tú, ¿te sale? A ver, escanear. ¡Ay! Se ha vuelto loco. Me sale como un montón Thermodynamics. No, me sale una cruz amarilla. A mí me sale una interrogación. Qué raro. A lo mejor es porque la he hecho yo o algo raro. Ni idea. Qué raro, Misterio del Future Pack. A lo mejor es porque el Researcher es mío y pone Pepe Robles. No, pero si yo he cogido las otras blueprints sin ningún problema. No, pero una cosa es cogerla y luego es investigarla. ¿Aquí la has investigado aquí en el Researcher? No, si no la tengo. Pero si la tenía, ¿no? No, la de aluminio no. Yo tengo la de Block Breaker y la de Production 1. Son las que tengo. ¿Esa es? Ah, no. Production 1 es la anterior. Ah, es que la de Production 1 todavía no la has sacado. Se supone que sí. Con los tres. Pues entonces no la deberías. Claro, entonces no la deberías tener. ¿Qué pasa aquí? Vale, a ver, por si acaso. Se te ha atascado. Mientras, os cuento que como veis, el Industrial Furnage, en mi pantalla podéis ver, que sale con un poquito la horreta amarilla. ¿Por qué? Porque la Blueprint la hemos investigado. Y si abrimos el escáner, como comentaba, la producción que hemos investigado nos abrió el Industrial Furnage y el Industrial Furnage nos ha abierto el aluminio y estos dos ingredientes que todavía no hemos investigado con las blueprints correspondientes. ¿Te sale ya? No. ¡Cristal! 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 ¡No importa! ¡Algún día lo conseguiré! ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Te tiene que salir, cristal! No me sale. Yo no sé qué estaría haciendo mal, pero realmente no me sale. Ahí pone Generation 1, que esta ya la tengo. Pero porque has seleccionado Neon. Bueno, porque puede ser la siguiente, la de Block Breaker, que esta sí la tengo. Abre tu escáner un segundo. Sí, ¿qué? Ve al Text Tree. Sí. ¿Tienes Production? ¿Y eso dónde está? Text Tree Ball... No, tienes... No, no. En el reborde pone Basic, un libro que pone Story y debajo... Nada. No tienes el de Production, entonces Production no te lo ha dado. ¡Ay, qué me ahogo! ¿Qué me pasó últimamente? ¿Pero cómo? ¿Y el Industrial Furnage lo has fabricado? Sí, aquí lo tengo. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo es posible que Production no lo tengas? A lo mejor será que no lo he hecho en mi mesa y tengo que hacerlo en la mía. Sería un poco raro porque realmente, no sé, por mucho que ponga aquí mi nombre, es un researcher. Tú estás investigando la Blueprint. Ya, pero a lo mejor es para que cada uno se haga la suya. Haz la de producción otra vez, con tres hornos. Nos vamos a quedar sin hornos. No, si lo acabo de hacer ahora mismo y nada. ¿Y sigue sin salirte? Y el Industrial Furnage lo ha fabricado. ¡Qué raro! Sí, lo tengo en la mano. Industrial Furnage. ¡Qué raro! He estado un poco extraño. ¡Qué raro! Bueno, voy a poner Industrial Furnage, no sé, por aquí. Y como veis es un horno que funciona con lava. Y con esto podremos quemar diferentes ingredientes, como por ejemplo, para conseguir aluminio. Entonces, si yo pongo aquí aluminio, debería salir aquí aluminio plates, que si quemamos dos bauxitas nos sale aluminio, por ejemplo. Y si quemamos dos cristales y carbón, también nos sale. ¡Hala! ¿Sabes que me sale? ¿Qué te sale? Que no sé cómo usar este objeto. ¡Ay! ¡No sabe usar el Furnage! ¿Cómo es posible si lo has fabricado? ¡Enséñame cómo! ¡Qué fail, ¿no? Sí, es todo un poco raro. ¿Y si pones... ¿Tienes el Researcher ahí, por ahí? Lo tengo todo así, aquí. Pues póntelo y luego te lo llevas. A ver si es eso. Lo voy a poner por aquí. Míralo, Crystal Sims. Sí. Voy a hacer... ¿Dónde es así? Aquí, el horno, ¿no? Primero creo que tienes que hacer la de Production. La Blueprint de Production. Tengo. Vale, pues ponla aquí. Aquí. Y pones los hornos. Y pongo los hornos. Te tienen que... Y le doy al... No, pero la... Eso es. A ver qué sale. Entonces, ahora, en teoría, cuando termine y le des al escáner, te debería poner lo que te comento de la producción. Vamos, que yo voy adelantada, pero bugueada. Parece, parece. ¿Qué? ¿Te ha salido algo? Sí, me ha salido como que he terminado de investigarlo. ¿Y te sale en el escáner? Sí, Production. Eso es. Pues Minecraft, me parece muy mal que no dejes a Crystal fabricar en mi Researcher, investigar. Eso, si él quiere compartirme, ¿por qué Minecraft no? Eso, no entiendo nada, ¿eh? Minecraft te estás portando mal. Vale. Entonces, Crystal, ahora sí que sí. Puedes hacer la siguiente, que es la de la bauxita. Ahora, si pones la blueprint de aluminio, ¿la tienes o no? Vale, pero ahora la podrías sacar, en teoría. De la industria de la furnase, ¿verdad? Con termodinámics, sí. Ahí lo tengo. No, una cruz, ¿por qué una...? Ah, espérate. No, me he equivocado, perdón. Porque tenía otra cosa. Ahí la tienes. ¡Sí! Ahí la tienes. Entonces, si la pones en el Researcher con bauxita, podrás fabricar aluminio. Bauxita por aquí y la de aluminio por acá. ¡Ay, qué ilusión! Ahora sí, ahora sí, Crystal, estamos avanzando, sí. Menos mal, me había quedado un poco pillada, pero ya está. Ahora el título va a tener que ser Minecraft no nos deja compartir. Eso, tal cual. O el Future Pack no nos deja compartir. Lo que sea, no importa. Entonces, ahora podemos hacer, si quieres, poner, simplemente para verlo, tú en el tuyo y en el mío, la Blueprint de Block Breaker, por ejemplo, y vemos que necesitamos una tolva. ¡Ostras, la tolva! Vale. ¿Tú sabes hacer una tolva? Se hacía con hierro, simplemente. Ah, pues, a ver, tolva... Y con un cofre, perdón. No he hecho una tolva en mi vida. Me falta un cofre. ¿Tienes maderita por aquí? ¿Para un cofre? Me voy a una esquina a llorar. ¿No tienes? Yo la voy a buscar enseguida, o sea, no te preocupes. Crystal está preparada para la vida moderna. Hombre, aquí, mientras me haga un teleport, yo lo que sea. Crystal es la más rápida del mundo. No cabe duda. Espera, espera, espera. ¿Sabes qué necesitamos también para la siguiente? Pistones. Pistones, ¿y cómo se hacen los pistones? Con madera, un lingote de hierro, roca y redstone. Roca y resto, vale, solo me falta resto. Y concretamente te digo que necesitamos dos pistones cada uno. Vale, tengo de sobra, creo yo. Madre mía, hay cristal. Es que sí, da gusto, joder. Eso no se dice. Vale, mira, toma, de esto por aquí, de roca por aquí y de madera por aquí. Ya tienes un poco de todo. Entonces empezamos, si quieres, con el cofre. Para la tolva. Ay, mira, que se queda abajo y todo. Qué raro. ¿Me vas a hacer así? No, 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 que estoy haciendo yo. Quiero hacer una mesa, no. Tolva. Vale, se hace ahí, exactamente. Tolva. Con esto, con esto. Yo la pongo, la pongo directamente, no soy tan inteligente. Entonces, si vas a tu researcher y yo voy al mío, ponemos el block breaker y ponemos, bueno, la cargamos y ponemos nuestra tolva, se investiga. Si, en teoría, vamos a nuestro escáner de mano y vamos a la industria, al furnash, no, aquí no lo dice, no. Lo dice, creo que directamente, la blueprint. Sí, ahí pone time. ¿Ves que pone time? Te pone en la que nos queda, que es la de Energy Generation 600. No sé si serán segundos, creo que no. Pero, aún así, es un tiempo estimado. Ni idea. Todavía tenemos el Your Research Block Breaker Finish. Vale, sí, yo también. Entonces, si nos vamos a nuestro escáner y abrimos, el Block Breaker nos ha permitido construir el Block Breaker y el Block Breaker se hace con un pico de hierro, lingotes de aluminio, flipa o aluminio, un dispensador y oxidiana. Vale, no es tan complicado. Pero, muera un huevo cómo se va progresando, ¿eh? Pero eso era el siguiente capítulo. Lo último del capítulo de hoy, si te parece bien, Crystal, va a ser la última blueprint e investigarla. ¿Y cuál es la última? La que necesitamos dos pistones. Pero yo no tengo. ¿Cómo no tienes? Me falta, porque me falta madera. Me falta madera, toma madera, te la pongo encima. Ay, solo tengo uno de madera. Y si la pongo aquí, también funciona. Uno. Y otro. Y ya tengo mis dos pistones. Genial. Y ahora, si vamos a nuestro researcher y ponemos la blueprint energy generation y la cargamos, ponemos nuestros dos pistones y a esperar, que tampoco es tanto tiempo. La verdad, la barra sube bastante rápido. Pero, ¿esa con qué lo has conseguido? Porque esa no la tengo yo, la blueprint. Se considera con neon energy, que es como la pila azul. Pero, ¿con la tech table? Con el industrial furnish. Ah, eso, eso quería decir. ¿Ves? La tech table, si te has dado cuenta, que ha salido rápido, la tenías con la barra amarilla completamente rellenada. Exacto. Vale, esto y dos pistones. ¿Listo, no? Sí. Los pistones los tengo. ¿Dónde los tengo? ¡Finish! ¡Ahí! ¡Finish! ¡Cuánto avance, por favor! ¡Puah, increíble! Y ahora, con lo que hemos hecho, podemos hacer el generador. Que no sé para qué sirve. Pero necesitamos lingotes de hierro, otro pistón, un horno, copper coil y un neón. ¡Qué fuerte! Te digo que la próxima vez que vayamos a la dimensión del futuro, vamos a poder utilizarlo todo. Todo, todo, todas las máquinas. Y el láser que te quitó vida, que casi te destruye, lo destruimos. Sí, lo voy a destruir con los ojos. ¡Ay, rayos láser! Entonces, simplemente para comentarlo, chicos, si vamos, como hemos dicho, al escáner y clicamos en cualquier cosa, nos da una explicación. Lo que pasa es que nosotros somos muy avanzados y no la leemos. Pero aquí, básicamente, te dice una historia. Te va contando como una historia de todo lo que este hombre ha ido haciendo. Sí, que ponte tú a traducirla, si quieres. Así que, oye, avances increíbles, ¿eh, Cristal? Sí, el generador tiene una pinta súper graciosa. Es diferente. Es diferente y no sabemos realmente para qué sirve. Es que no sabemos nada para qué sirve. No importa, nosotros lo hacemos. Eso, lo hacemos, lo hacemos aquí, en equipo, trabajo, en equipo, trabajo, piñas, sí. Y bueno, por aquí yo creo que podemos ir dejándolo. Ya sabéis que en la descripción tenéis el canal de Pepe por si queréis ir a ver su perspectiva o sus vídeos, porque estoy apareciendo en muchos de ellos. Y nada, que ya sabes que si te ha gustado este, likeame y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!